¡Oye! ¡Oh! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No, por favor! ¡No, no lo pongas! ¡No, por favor! ¡Sí, vale! ¡Sí! ¡Oh! Tengo un pequeño regalo para ti. ¡Te lo voy a dar! ¡Sí! ¡Mira! ¡Es una bola y te va a matar, maldito! ¡Es una bola y te va a matar, maldito! ¡Qué bien! ¡Me encanta nadar aquí! ¿A ti te encanta? ¡A mí me fascina! ¡Muy bien! ¡Pregunta! ¡Experimento con mentos y Coca-Cola! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Una Coca-Cola! ¡Un poco de mentos! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? ¡Vamos a ver qué sucede con este hombrecito dentro de mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Oye, ¿qué es esto? ¡Ay, me quemé! ¡No! ¡Maldito, no! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Que no lo hagas! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Tengo mucho miedo! ¡Oye, no! ¡No me toques! ¡Bien! ¡Gracias! ¡A ver si te metes con los otros! ¡Sí, somos muy malos! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Volví, perras! ¡Sí! ¡Me encanta esto! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Me está saliendo cabello! ¡Oh! ¡Pero creo que es mucho! ¡Oye! ¡No! ¡Por favor! ¡Detente! ¿Quiénes son ellos? ¡Mmm! ¡Son unos... ¡Son unos pequeños! ¡Y yo soy un pirata! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡olan radio! ¡Alto governor pá înguña! ¡Y yo sí! ¡No! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Oh! ¡ jóvenes! ¡Sí! ¡Gracias! Gracias.